Con una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos, la Alcaldía de Tunja, en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pondrá en funcionamiento el primer centro de desarrollo infantil en la capital boyacense, que beneficiará a 500 niños y niñas de los 0 a 5 años. Este importante proyecto se planificó en un término de 10 meses y hoy es un hecho. Recordemos que por gestión del señor alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa, ante el Gobierno Nacional, se apropiaron unos recursos por más de 6.000 millones de pesos con el fin de construir en Tunja el primer centro infantil de desarrollo de Colombia para poder reunir, albergar a niños de 0 a 5 años con una formación especializada, con profesionales, con personas a cargo como psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, licenciadas, madres comunitarias y de esta manera cumplir esa meta de 0 a siempre y es de brindarle a los niños en esa edad de 0 a 5 años una educación, una alimentación y un escenario propicio para formar excelentes seres humanos. La noticia positiva, la excelente noticia es que se ha terminado esta obra gracias al apoyo del presidente Juan Manuel Santos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa y del consejo que en su momento dio las autorizaciones para tal fin. Esperamos que en estos días se inicie el trabajo y se inicie y se informe cómo se va a manejar y qué niños van a estar en este lugar, el centro de infancia se construyó entre el barrio Coservicios y el barrio La Florida y es una importante noticia para nuestra ciudad capital, lo que tiene que ver con la infancia, con la niñez y con los procesos de formación y educación para ellos es bienvenido. El centro se encuentra ubicado en el barrio La Florida y acogerá a los niños del sector suroriental de la ciudad de Tunja. El centro de desarrollo cuenta con salones de luz y sombra, módulos de aprendizaje, sala de gateadores, estimulación auditiva y visual que permitirá a los profesionales del área infantil potencializar la imaginación y la creatividad de los infantes. El centro de desarrollo abrirá sus puertas en próximos días y se convierte en una propuesta piloto en Colombia.